Oye Neso, yo soy Ultima y vuelve después de dos semanas Oye Neso, yo soy Ultima y volvió a Youtube Hola muy bien la gente de Youtube, ¿cómo están? Tanto tiempo, soy yo soy Ultima y estamos aquí Nuevo video de reacción al canal después de tanto tiempo Casi tres semanas que no subo nada Y bueno, es que estaba bastante ocupado Y bueno, también hoy acá se cortó la luz Subo día de calor, que iba a estar incómodo para grabar Y no sé, un día de lluvia también se vino de todo Así que no, no, y también no tenía ganas El otro día de hacer una video reacción o así Pero bueno, ahora sí tengo ganas, sí tengo algo de tiempo Y bueno, así nomás Vamos a reaccionar por fin a una parodia animada De Dragon Ball Super de Galaxia 78 De hace rato que no reaccionamos a este Que desde la continuación del video anterior que reaccioné a este canal De este, el, el, no, 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 no es el hermano de esta Digo, ay, Kyabe Nosotros ahí en el otro día solicitamos a Goku, ¿no? Que vimos que hay un Iker Eh, y ok, sí, estaba, estaba buen ese Debería tener mi reacción acá Y bueno, vamos a reaccionar a la otra parte Que este el título es interesante, ¿no? Que ahí, Caulifra llama a Kyabe Padoya animada a un bolso Ok, acá ahí sí Caulifra llama a Kyabe por su ausencia Eh, esa, bueno Vamos a reaccionar a una padoya De, de Super de Kyabe y Caulifra Y también había otro que, que vi, digo Que está, uno de Kyabe Llamando a Kale Así que vamos a reaccionar después a ese Ok, vamos a reaccionar primero a este Y después reaccionaremos al otro video Y ok Si, más preámbulo Bueno, vamos a empezar a dar con la reacción Para no agregar mucho Y bueno, ya, ya sí Comenzamos con la violación Y bueno, vengas adentro nomás ¿Qué? ¿Acaso ha pasado algo grave en Sadala? Tú nunca me llamas, Caulifra ¿Cómo lo de Star Wars? No logramos Esto debe ser el fin del mundo Esto es terrible No Vamos a morir Cállate, tonto Deja de ser tan exagerado Vamos a vivir Gracias, Espíteros del cielo Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso quisiera saber yo Desapareciste hace dos meses Sin decir nada Te llamaba Porque Kale está muy preocupada por ti Sin saber dónde estás ¿Kale? Pero he hablado con ella todos los días desde que me fui El primer día estuvo preocupada y me llamó Ella ya sabe que estoy en la tierra ¿Y ahora? Aunque no sé si te lo dijo Bueno, olvida lo que dije ¿Qué demonios haces en la tierra? Yo nada más venía de visita y el señor Whis me dejó abandonado aquí Estuviste dos meses abandonado Ya comiste ¿Tomaste agua? ¿Estás bien? Sí, sí Estoy bien, Caulifla Tuve suerte de que la esposa de mi maestro O sea, la señora Bulma Me diera un lugar en su casa Y he vivido todos estos meses en la corporación Cápsula Hasta me dieron ropa de la compañía Se ve genial, ¿verdad? También me dieron muchas ganas de volver a ver a mi maestro Vegeta Pero él se la pasa entrenando con el señor Goku Así que no pude verlo Pero en cierto modo es divertido estar aquí La señora Bulma es muy amable Y su hijo Trunks también Tiene muchos videojuegos y es muy buena onda Así que estoy muy bien Gracias por preocuparte ¿Quién dice que estoy preocupada? Yo solo preguntaba por curiosidad Ya veo Gracias de todos modos, Caulifla ¿Y cuándo vas a volver? Ese es el problema No lo sé Supongo que estaré aquí Hasta que el señor Whis venga a llevarme Pero hasta ahora la señora Bulma lo ha llamado y no contesta Seguro está ocupado o algo así La verdad es que no pensé que me quedaría en la tierra tanto tiempo Lo bueno es que en estos dos meses conocí algo más a este planeta La gente de la tierra es muy divertida Los niños como Trunks son muy divertidos Los adolescentes también son divertidos Aunque en este planeta son algo raros Están mucho tiempo en sus teléfonos Viendo memes O viendo algo a lo que le dicen H O algo así Pero no sé a qué se refieren Cosas de la tierra Va Se va a pillar Y pues los adultos son tranquilos Aunque algunos no entienden a la juventud Pero ni modo Oh, también me puse a volar y turistear Fui por varios países como Luisito Comunica Conocí muchas culturas Y la comida es deliciosa Ahora entiendo por qué al señor Whis le encanta estar en la tierra Así que supongo que no es tan malo estar en este lugar ¿Entonces te quedarás en ese lugar? Tal vez por un tiempo No estoy seguro Ya veo ¿Caulifla? Caulifla, creo que hay interferencia Algo le pasa a la señal ¿Señor Quitela? ¡Clave! Bebé, respeto tu privacidad al hablar con tu novia Pero reafirmo mi autoridad como dios de la destrucción Interrumpiendo tu llamada de todos modos No, no, no se confunda Caulifla no es mi novia Y pensé que con este aparato Solo podía comunicarme con personas del universo 6 Y usted no es de mi universo Pues eso ya lo sé Pero pues es el poder del guión Además necesitaba comunicarme contigo El poder del guión ¿Usted me va a ayudar a volver a mi universo? No Ahí te vas a quedar baboso Oiga Solo queremos que juegues al mangos con nosotros Estaremos Ah, ese juego Y el bigotón Ah, ese juego que está de moda Sí, bueno Ese juego que está de moda Aunque ya está pasando de moda Pero pues está chido Solo debes conectarte a una PC y listo ¿Se acuerdan del Fall Guys? Creo que no dudó una semana Y ya nadie juega, creo Cada vez los juegos, ¿viste? Se duelen en tendencia a unos días o unas semanas Y ya todo Creo que el maestro Vegeta tiene un cyber Y ya que no se encuentra aquí Yo podría aprovechar para usar una de... ¿Se acuerdan de DMV, no? Ya verte Del cyber Sí, ahí tengo una reacción a un YouTube hispano Esto si quieren verlo ¿Los computadores? Muy bien Entonces estamos completos A ver Que está bastante bueno este Ah, que está bastante corto nomás Pero Ok Pero está bueno e interesante Y ok Creo que va a pasar Para que no quede corto Vamos a reaccionar otro video Que dije que íbamos a ver Bueno Acá volvemos Y ahí vamos a reaccionar A otra podría más Él también es muy corto, ¿no? Pero bueno Vamos a reaccionar este De Kale Llama a Kiara Así que Él también suena interesante Así que Sin más que ramos Lo de este video En el capítulo anterior Vados Llama No, no No les voy a contar Lo que pasó en el capítulo anterior Si quieren saber Lo que pasó en el capítulo anterior Mejor véanse el video Pero si ya lo vieron Entonces continúen con este video Claro 14 de febrero No había sido una onda ¿Qué pasó? Hola, Kale Hola, Kyabe ¿Todo está bien? ¿Acaso ocurre algo? No, solo quería saber Cómo estabas Pues estoy sentado Y dime ¿Tú cómo estás? Sola, Solín Solita ¿Cómo? ¿Kaulifla no está ahí contigo? Fue a ver a su hermano Porque se golpeó La otra pierna Ya entiendo En unos días Iré a visitarlo Se rompió las dos piernas Sí, pero ahora Me han dejado sola No es tan malo Yo estoy solo Todo el tiempo Tal Tal vez Podamos hacernos compañía ¡Qué ofertón! ¿Hacernos compañía? Kyabe ¿Tienes planes para hoy? ¿No estás ocupado? Pues Estaba entrenando Con el señor Jiren Pero ya se fue ¿Por qué lo preguntas? ¿Por qué? Quería saber Si te gustaría Venir a mi casa A ver Netflix Podemos ver Una película De seis horas ¿Tú también Dices eso? Pero las películas De seis horas No existen ¿O sí? Vamos Ven a mi casa No hay nadie ¿Y si no hay nadie ¿Para qué voy a ir? Creo que no estás entendiendo El mensaje Un momento ¿Qué? Hace rato Que no uso Este fragmento Pero para esta ocasión Es necesario Ahí lo tenés Al pelotudo ¿Quieres ver ¿Quieres ver una película Larga ¿Verdad? Sí Pues escuché De una película Que dura Tres horas ¿Tres horas? Pues No es lo que esperaba Pero estaré satisfecha Bueno Ven rápido Para ver la película La película La película se estrenará En dos meses Creo ¿Qué? Sí Escuché que en la tierra Del universo 7 Se estrenará Una película De superhéroes Creo que se llamará La liga de la justicia Endgame Espera un ¿Va? ¿De qué año es este video? Oh Hace un año Ahí lo tenés Al Un momento Creo que esos son Los Vengadores Sí Los Vengadores Ya sabes Thor Capitán América Iron Man Y el Chapulín Colorado ¿Tú hablabas De una película De verdad? Pues Sí ¿Tú qué pensabas? Ahí lo tenés Al Pelotudo No es nada Olvídalo Entonces ¿Qué dices? Si vienes conmigo Al cine Yo invito Y tú pagas ¿Qué? Estoy bromeando Así que Si vienes Conmigo al cine Sí Me encantaría Pero ¿Cómo haremos Para ir al universo 7? No te preocupes Por eso Le pediré a la señorita Vados Que nos lleve Está bien Eso será divertido Claro que sí En cuanto empiece La venta de entradas Iré a comprarlas De inmediato Bueno Ya tengo que irme Tengo que reunirme Con los soldados Del ejército De Sadala Cuídate Nos vemos luego Cuídate Ok No puedo creerlo amigo Por fin superaste a Caulifla Y tendrás una cita Con una chica Eh Caulifla Le había Propuesto La película De 6 horas Y ocurrió El mismo resultado ¿Cómo se puede ser Temperatura? Chicos ¿Qué hacen por aquí? Pues estábamos Pasando por aquí Y cuando te vimos Conversando Con una chica Nos quedamos Por el chisme Vamos Dinos ¿Quién es la chica Con la que saldrás? Pues Es Kale ¿Kale? ¿Saldrás con la mejor amiga De Caulifla? Eso sí es De Gangsters De Gangsters Parece que por fin Estás haciendo caso Al viejo dicho ¿Eh? ¿Cuál dicho? Si la que te gusta No te ama Vete con su hermana Buen dichos Consejo de un sabio Realmente eres El Rey de Reyes Bueno gente Creo que esto Ha sido la reacción de hoy Espero Que te haya entretenido Por lo menos Te haya gustado Algo No sé Que bueno Dejare los videos Originales Del Galaxia 78 Abajo en la descripción Y ok Creo que Estaba bastante bueno Esto Vaya que reaccione Si quieres que reaccione Más No sé Dígame O dale con me gusta Al video Y bueno Comente si quieres que reaccione A otra cosa Y bueno Creo que Si Nada más que decir Y bueno No olviden dejarle Su me gusta Compartir el video Con tus amigos Suscribirte a este canal Para más videos Relaciones como este Y bueno Y ya Gracias que bueno Pasamos al 1% De gente Que está viendo Mis videos Y no está suscrito Pero todavía Hay bastante Así que La meta Puede ser Que al 2% No sé Digo así No me puedo decir Pero bueno Si te gustó Mi contenido Puedes suscribirte A este canal Y bueno Sin más Que decir Que ahora Yo me despio Hasta acá Soy yo Soy Ultima Y bueno Nos vemos En la próxima Bye Chao Adiós Lo iba a dejar Hasta ahí Pero Me encontré Con esta animación Que es interesante No, 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 no dinero No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.